vídeo del dios bros así es jugar con un espectro ok vamos a ver acá algo demoníaco algo fantasma algo bien de loquitas y muy de lo que diría porque vean lo que es esta miniatura jugar con un espectro acá tenemos a un niño que está como internado no pareciera que sufre una enfermedad o cáncer o algo así así que me da rara la miniatura bastante rara vamos a poner vamos a sacar esto y vamos a poner grande y el dios tiene que dura poco o sea dura 8 minutos y también subió de hace 8 años ya que venimos viendo vídeos viejos de dross creo que no vendría para ver este vídeo aparte que hay una loquita que lo está pidiendo sin parar con una terrible jala ganso que se va a poner contenta la chisvergüenza así que ya como pasamos a poco grande porque el vídeo cortito va a ser cortito y al pie esto es como pasa por los problemas el tema de lo paranormal me gusta curioso cuando menos y totalmente con la misma fuerza que asusta a la gente también la atrae inclusive extrañamente a quienes no creen en nada y nos ponemos lo que salvo con poderosa fascinación y hay quienes no conforme con consumir este tipo de cosas también se ponen a jugar con ellas el primer nivel es la huija juego que mucha gente desaconseja escalones arriba que quiero comprar una huija me encantaría comprar una huija y tenerla pero más que nada tenerla como decoración aunque de vez en cuando creo que una chisvergüenza jugaría aunque me da un poco de cosilla a ver ya no soy tan antiguo como lo era de hecho no lo soy ya soy agnóstico pienso que algo hay y creo que la huija puede ser un gran colector con eso y vio entonces me gusta cómo es me gusta la forma de la huija usted tenía colgada por ahí pero también dan ganas de usarla como como lo quita pero no será como proceder acá a un tiempo no 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 ahora me gustaría no estar acá usted a tener la huija estar en otro lado pero bueno que va a ser continuamos viendo esto arriba está lo que le pasó a este chico fruto de una moraleja en un área semi rural es decir a 30 o 40 minutos en automóvil de la ciudad por lo general las áreas verdaderamente rurales quedan a mayor distancia pero los lugares que se acomodan a lo primeramente dicho pertenecen generalmente a urbanizaciones de viviendas grandes con piscinas y jardines espaciosos es decir son lugares donde vive gente pudiente a unos dos o tres kilómetros de esta urbanización hay un cementerio y en ese cementerio se hay una lápida que no tiene nada de especial salvo por una historia es el lugar de reposo de una niña que murió de cáncer ok las teorías de poder esta pequeña pasó sus últimos días renegando no sólo de sus seres queridos sino del amor o compasión que podía recibir de todos quienes la rodeaban varían algunos dicen que venía de un hogar muy disfuncional otros que sabiendo su destino tenía envidia y rabia de los demás hay quienes simplemente dicen que la niña sufría de problemas mentales y era ruin ok hay varias veces que si tú vas dejas un juguete en su tumba ella te va a visitar a tu casa y que mientras más grande sea tu regalo más terrorífica será la visita un adolescente de 14 años quiere jugar con fuego y tras pensárselo decide que su hermana mayor de 23 no va a extrañar más la antigua y enorme casa de muñecas que ahora está en el garaje de la casa así que sin siquiera molestarse en pasarle un paño para quitarle el polvo el joven la levanta dos brazos y se va caminando toda la ruta hasta el cementerio me imagino me imagino digno de una película digno de una serie no caminando con esa casita como loquita yendo para el cementerio pero me imagino ustedes lo harían yo por ahí dejaría un muñequito chiquitito para ver qué onda pero ni en pedo la primera vez le llevaría una cosa gigante este chabón está loco ubica la tumba de la niña y le deja el regalo de regreso a casa saca a pasear a su perro pues él es el encargado de que el animal de jesús desechos fuera horas después se prepara para la noche nada extraño ocurre pero al menos las fotos que sacó con su celular de la casa de muñecas sobre la tumba serían un buen recuerdo para enseñar su mente obnubilada por estar recién despierto en la mañana se despeja rápidamente cuando al levantarse siente un penetrante ardor en el brazo al mirarse el susto no es repentino sino creciente dándose cuenta de lo que tiene sobre la piel una mordida de mordedura de una dentadura pequeña privado por la impresión y de no saber qué hacer el joven al principio no dice nada de hecho quizá por apelar a la lógica él no se atreve a relacionar una cosa con la otra su día en la escuela transcurre normalmente su mamá le pregunta si algo malo pasa pero él se deshace del compromiso contestando que todo está bien oculta las marcas de mordedura antes de dormirse a las tres de la mañana pues obviamente le costaba conciliar el sueño el chico hace algo atípico deja la puerta de su cuarto abierta el motivo que el perro que duerme dentro de la casa pueda pasar si quiere eso lo hace sentirse seguro sin embargo hacer esto no evita que lo que iba a ocurrir ocurriese horas después de dormirse en pleno alba el chico se levanta chillando y su alarido es tal que despierta a toda la familia el primero en ir a verlo es el perro pero minutos después cuando él ofrece una explicación a su mamá esta pone el cuarto patas arriba buscando algún insecto pero él con miedo sabe que no tuvo nada que ver con ningún animal deja que su mamá se quede con esa teoría porque no quiere darle explicaciones pero que vio sabe muy bien que se despertó sintiendo que unos dedos estaban retorciendo sus genitales no el joven no será el tiempo de llorar del miedo a solas en algún momento de la mañana piensa en una solución a su problema y planea llevarla a cabo ni bien termine de almorzar en casa a ver alguna cosa que podría hacer es ir al cementerio y volver a agarrar los juguetes no pero no sé si es una buena idea creo que es una pésima idea se va a tener que bancar hasta que fantasma hace arte y se vaya o sea porque lo que decía era eso o sea el mito la leyenda era que si vos dejás un juguete muy grande se queda mucho tiempo con vos y bueno va a tener que soportar un mes y medio dos meses tal vez y después se va supongo o un par de semanas va a almorzar no es por hambre es para que sus padres no piensen que anden algo extraño va 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 es para que tiene de almorzar en casa una solución a su problema y planea llevarla a cabo ni bien termine de almorzar en casa ah ok y si va a almorzar no es por hambre es para que sus padres no piensen que anden algo extraño al margen de ellos de su hermana y en completa soledad el chico resuelve volver al cementerio y suponemos que con la intención de deshacer lo que hizo llevarse de vuelta a la casa de muñecas que había dejado en la mala idea boludo se va a enojar va a ser peor el horror de que alguien se la pudiera haber llevado cosa que lo atormentó durante toda la mañana se disipó al verla donde la dejó el chico la levantó la llevó de vuelta consigo al garaje y la dejó donde estaba mara idea nadie lee el futuro nadie estaba ahí para decirle que muy por desgracia esto es lo peor que jamás podría haber hecho era evidente era sábado por la mañana el chico se levantó tardísimo a eso de las 11 y si se despertó es porque escuchó ruidos y agitación en casa su hermana estaba fuera llamando al perro en voz alta su papá estaba agitado y su madre furiosa no el perro no por favor lo hacía bien pues era su mamá sabía que la mujer tenía ganas de llorar también qué pasó preguntó él alterado la contestación fue breve alguien se llevó al perro nuevamente el joven se tomó su tiempo para dilucidarlo para reflexionarlo no quería relacionar una cosa con la otra a pesar de que semejante ocurrencia jamás antes había pasado en ese vecindario y cuanto y menos que se diera el caso en general de que alguien se robara un animal adulto los jóvenes se auto engañan mucho así que sintiendo ganas de llorar pues era su perro también se alivió una vez más negándose a relacionar una cosa con la otra empezó lo que él describe es tu culpa petejo no recibió más pellizcos ni mordidas pero lo invadieron pesadillas extrañas por muchos meses oía su perro llorando perdido en una especie de túnel oscuro y límpico si el vídeo te gustó por favor termina así chavón no no puede terminar así decime que ese perro lo encontraron y está bien no puede ser para que estemos en contacto dame like en facebook y sígueme por twitter abajo en la descripción hay links directos si quieres que hable de un tema tus sugerencias son bienvenidas te habla Dodros y te deseo buenas noches pero no puedes dejarme una historia así bien como loquita eh bueno le ponemos el like alta historia eh no la conocía está bastante potente no jodan a los muertos amigos diría yo eh soñé con este vídeo a pesar de que no lo haya visto vamos a cumplir ese sueño zape a ver que otros comentarios hay esto es algo que me dará mucho en que dormir sobre todo esta noche antes de ir y irme a pensar dios mío otra vez caí caí en el inicio de verme una cantidad potente vídeo de droz sí bueno acá estamos muy acostumbrados a eso pues somos terribles insaciables amigos vemos un vídeo tras otro y y y y y y y Gracias por ver el video.